Ahora que empiece a rodar la pelotita, momento, saludo Botello. Perfecto Isidro, pues mira, con mucho cariño a dos nuevos véticos, dos pequeños que han nacido esta semana, los padres Tete Carmen, el niño se llama Nicolás, bienvenido Nicolás, y Iñaki María y su hijo se llama Javier, dos véticos nuevos, y a uno que está en Estados Unidos, a Pedro, que no se pierde nunca el apunte del informe Botello, también un abrazo muy grande. Bueno, pues saludados quedan todos ellos, gracias Botello. Gracias, Carrello.